5. Los reyes de España ya lo tienen muy claro. Ya pasaron 16 años desde la soñada boda en la Catedral de la Almudena, en la que el rey Felipe y la reina Leticia se juraron amor eterno frente a miles de personas. 6. A pesar de la negativa de los integrantes de Zarzuela, quienes temían que la monarca desvele secretos de su linaje a la prensa, el heredero del rey emérito continuó adelante con su amor y luchó hasta el final por consolidar su familia. 7. En la actualidad, el matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia ya lleva casi dos décadas juntos y se muestra como uno de los más sólidos de Zarzuela, más allá de las versiones de separación. Todos los años se instalan los rumores de una presunta ruptura definitiva, aunque existen varios motivos que impedirían el divorcio entre los reyes de España. 8. Antes de dar el sí quiero, la madre de la princesa Leonor firmó una serie de acuerdos con su marido y sus seres queridos. En el caso de que quiera alejarse del hijo de la reina Sofía, la custodia de las dos herederas que tiene en común el matrimonio quedaría bajo la tutela del monarca. 9. Bajo ningún punto de vista, Leticia podrá solicitar el divorcio porque la decisión de iniciar los trámites debe darse de mutuo acuerdo o por objeción del monarca. Además, un nuevo divorcio significaría una gran deshonra para la Iglesia católica, que rechaza las separaciones. Luego de dos décadas rodeada de lujos y excentricidad, Leticia podría percibir un salario de 88.000 euros anuales en 14 de pagas si quisiera divorciarse del hombre de su vida. Al igual que sucedió con Iñaki, Urdangarín y Jaime de Marichalar, también podría perder definitivamente la seguridad que le ofrece Zarzuela. Sin dudas, este acuerdo fue creado para que la reina Leticia recapacite y se quede junto al rey Felipe, a pesar de las crisis sentimentales. Por lo pronto, el matrimonio se encuentra en uno de los mejores momentos, y juntos forman a sus dos herederas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes quedarán al cargo del trono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!